Laura Gómez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Alejandro, muy bien, ¿y tú? Pues muy bien, aquí estamos ya dispuestos a charlar un poco de todo y sobre todo primero y antes de nada de darte la enhorabuena la enhorabuena por la victoria ayer en ese Deporte & Business Pro Tour se llama el circuito, ¿no? Que van a ser dos pruebas, ¿no? Primera victoria, Laura. Sí, muchísimas gracias sobre todo y la verdad que con mucha ilusión de haber jugado un torneo y poder haber conseguido la victoria. Además, victoria emocionante en el playoff, ¿no? Con Silvia Bañón, ¿cómo ha sido? Cuéntanos, para los que no lo hemos visto, ¿cómo ha sido sobre todo ese hoyo de playoff? Bueno, pues salimos empates las dos en menos cinco y fueron a dos hoyos. La primera vez que jugamos el hoyo 18, las dos hicimos par, Green dos pas, y el segundo hoyo que jugó el playoff, Silvia la falló un poco por la derecha y tuvo que sacar la calle, no pudo tirar a Green. Entonces ella acabó con un bogey y yo con un par. Ah, bueno, muy bien. Que imagino que, bueno, magníficas sensaciones, ¿no? Empezar la temporada con una victoria, pues siempre es muy positivo, ¿no, Laura? No, la verdad es que sí. La verdad es que estoy súper contenta con mi juego. Ayer hice menos cuatro de campo y hoy acabé un poco mal, pero acabé menos una de campo. Así que la verdad es que muy buenas sensaciones y encantada ya de competir de nuevo. Sí, porque además estás ahí como que estás poniendo sobre el terreno todo el trabajo, ¿no?, de estos meses, que siempre uno va con incertidumbre cuando empieza a competir, ¿no? Por muy bien que estés trabajando, ¿no? No, la verdad es que sí. Durante jugar bajo presión es donde salen los fallos. Claro, claro. Sobre todo, porque tú entrenas sin ningún tipo de presión. Entonces cuando vas a un torneo, ahí es cuando ya sabes lo que tienes que trabajar. No vas tan perdida. Ahí es donde mides realmente, ¿no? Dónde está tu juego, ¿no? Sí, exactamente. En ese momento, ¿no? Bueno, hay que decir que estos dos torneos son por obra y gracia, entre comillas, de Alicia Garrido y de Íñigo Aramburu, ¿no?, de Deporte & Business, que en realidad os lo han preparado para que las chicas del Ladies European Tour, que vais a empezar en mayo, pues podáis ir con algo de competición, ¿no?, a esos primeros torneos a Sudáfrica, nada menos, ¿no? Sí, la verdad es que ha sido una gran iniciativa de Deportes & Business de organizar estos dos torneos para poder ir con algo de competición en lo alto al comienzo de la temporada. Ha sido... Son dos torneos mixtos, así que también está interesante jugar con hombres también en el mismo torneo, que no se ve muy a menudo. ¿Les habéis dado pal pelo, no? ¿No, o qué? Un poquito. Le lo dice ahí muy cosita, Laura, de que sí, de que sí, no hay que hacer sangre, hombre, no hay que hacer sangre cuando se gana, hay que ser elegante en la victoria. Laura, como sabes, esta sección está patrocinada por la Costa del Sol y, por tanto, pues, qué mejor que preguntarle a Laura Gómez por la Costa del Sol, porque eres del corazón de la Costa del Sol, ¿no?, ahí de Marbella, San Pedro de Alcántara, ¿qué nos puedes contar de un día tuyo, un día modelo tuyo o tipo en tu casa cuando estás entrenando? Bueno, pues, un día mío normal de rutina sería por la mañana. Uy, ahí te estamos perdiendo un poco, Laura. Ahí hay un poco de problema de cobertura. Ahora te ve muy bien. Vale. Creo que estoy con el wifi. Un momento, voy a quitar el wifi. Vale. Sí, no te preocupes. Vale. Esto lo editamos luego. Sí, lo editamos luego y ya está. No pasa nada. Vale. Vale. Un momento, que han llegado un segundito. Sí, sí. Para ti en la Costa del Sol. Decías que... Cuéntalo. Empieza desde el principio. Bueno, un día de rutina mío. Yo me levanto temprano por las mañanas porque me gusta aprovechar las mañanas. Llego normalmente al campo sobre las ocho y media y nueve. Pego mis bolas, hago mis approach, mis pads. ¿A qué campo? ¿A qué campo? Cuéntanos. Bueno, pues estoy con Finca Cortesín ahora mismo. Sí. Soy uno de mis patrocinadores. Así que voy mucho por Finca. También soy socia de Guadalmina y de Las Brisas. Entonces, cualquiera de esos sitios es muy bueno para mí para entrenar, la verdad. Hombre, de luego son tres campazos. Laura, no está mal. Como base de operaciones, no está nada mal. Y encima Finca Cortesín, que yo me imagino que de reojo, mientras vas dando un wedge y vas pegando un hierro siete, ves ahí siempre el cartel de la Solheim, ¿no? Que ya estará puesto. Por algún lado estará puesto lo de la Solheim y todavía motiva más para ir a entrenar, ¿no? No, la verdad es que sí. Y el campo, no sé si vosotros lo habéis jugado alguna vez, pero siempre está en unas condiciones espectaculares. Es lo más cercano que hay a un campo de golf de un tour bueno, de hecho, un campazo. La verdad es que disfruto mucho cada vez que voy por allí. Sí, nosotros sí que lo hemos jugado, pero lo hemos sufrido, ¿eh? Más que vosotros. No, 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 no. Mira, esta vez no te voy a dar la razón, porque yo quedé segundo en el torneito que hicimos. Es verdad, es verdad, es verdad. Hicimos unos espléndidos segundos hoyos nueve sin que sirva de precedente, ¿eh? Es cierto, jugamos un torneo aprovechando el Open de España, que se jugaba en Guadalmina, precisamente, en otro de tus campos. Y ahí nos invitaron a los periodistas para jugar fin y cortesín y al señor Durán le fue muy bien, sí, es verdad. Bueno, Laura, hay que decir que trabaja prácticamente a diario o a diario y el paraguas lo sacas poco, ¿no? Por la Costa del Sol se saca poquito el paraguas. Muy poco. La verdad es que es un gusto, un gusto vivir donde yo vivo y no tener que moverme para entrenar a ningún otro sitio. Claro. Oye, Laura, y un último detalle, a ver si nos puedes contar. Imagínate que ahora mismo, bueno, nos está escuchando alguien que no conoce la Costa del Sol, que lo va a visitar por primera vez, o que ha estado ya alguna vez, pero que, pues, el típico amigo, ¿no?, que te llama o que quiere saber, oye, que recomiéndame un plan para un día que voy a estar precisamente, pues, allí. Voy a estar por Marbella, por San Pedro de la Alcántara, por Benavís, bueno, pues, por cualquiera de aquellos pueblos que conforman la Costa del Sol. ¿Qué le recomendarías? Por ejemplo, decir, pues, mira, yo te diría que jugaras tempranito por la mañana en tal sitio, después vete a comer a tal, visita este sitio, este tal. ¿Qué recomendarías? Bueno, pues, recomendaría, sobre todo, ir a Finca Cortesín, porque se va a jugar a ir a Solgen Cup 2023, entonces es una experiencia guay de conocer el campo antes de que se haga el torneo. O sea, recomendaría jugar 18 hoyos tempranos en Finca Cortesín. Desayunar allí, claro, porque siempre está, a mí me gusta, cuando salgo a jugar al campo, a conocer un campo distinto, me gusta desayunar en ese campo y ver qué tal es la Casa Club, porque la Casa Club también dice mucho del campo. Y después de jugar, sobre las una de la tarde, pues, iría a comer a San Pedro. Hay un sitio que me gusta muchísimo que se llama Barbulla y está en la mitad del pueblo. Barbulla. Barbulla. Está justo en la calle principal del pueblo, es peatonal, no pasan coches y el ambiente de la gente caminando, los abuelitos, las familias, la verdad es que es algo único. ¿Y qué tenemos que pedir ahí, Laura? Pues, allí el pollo al curry está muy bueno, que eso lo he probado. También las empanadillas, las croquetas, las croquetas de fue, están increíbles también. Ajá, muy bien. Bien, bien, bien. Vale, nos gusta el plan. ¿Y qué seguimos? ¿Terminamos de comer y qué? Por cierto, Alejandro, en San Pedro me he comido la mejor tarta de limón de mi vida, ¿te acuerdas? Sí. Me volví loco e íbamos todas las noches para que yo me comiese mi tartita de limón, como si fuese un imbécil. Tenía que ir a comerme mi tartita de limón. Pero lo que pasa es que no me acuerdo del sitio. Bueno, ya lo diremos. Sí, ya lo diremos, ya lo diremos porque lo tenemos que rebuscar. Pero sí, sí, me acuerdo de aquella tarta de limón. Sí, 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 sí. Y después, ¿qué recomendarías por la tarde? No sé, ¿alguna playa o alguna excursión a otro sitio? ¿Visitar algún pueblo? ¿Qué recomendarías? Bueno, pues hay un sitio, no es un chiringuito porque antiguamente era un kiosco, pero lo han convertido en una especie de sitio, de punto de encuentro para tomarse un refresco. Y estás justamente, sales de barbulla, vas para abajo, vas hacia la playa y estás justo en la playa de San Pedro. Y allí paso yo muchas tardes, la verdad. Las puestas, bueno, los atardeceres son los más bonitos allí. Bueno, hay que decir que Laura es una gran deportista y habla de refresco. También se puede pedir una buena cerveza, ¿no? Refresco, agua. Pero también, ¿nosotros podemos pedir una buena cerveza? Sí, ¿no? Yo tomo agua normalmente. Muy bien, Laura, di que sí. Oye, pues no está mal el plan porque, dice, juegas al golf, después comes, fenomenal, y después te tomas un refresco o una cerveza. Y si ves a Laura, pues ya le pides un consejo. Oye, mira, que es que no he chipeado yo muy bien hoy, ¿tú qué crees que debo hacer? Y arriba te estás tomando tu cerveza o tu refresco y sales jugando mejor al golf. Así que, pues perfecto. Laura, nos ha gustado mucho tu plan para hacer en la Costa del Sol. Que nada más, que te damos las gracias por haber estado en esta bola provisional con nosotros. Que te deseamos toda la suerte del mundo para esta temporada en el Ladies European Tour. Y que aprovechamos, por supuesto, para darte la enhorabuena otra vez por esa victoria. Todas las victorias cuentan y suman, ¿eh? Y esa victoria en el Deporte & Business, esa primera prueba en Madrid, pues tiene un gran valor. Así que, felicidades y enhorabuena. Muchísimas gracias, Alejandro. Muchas gracias. Y nada, que ya hablamos. Muchas gracias a ti. Hasta luego. Hablamos. Un beso. Adiós. Adiós.